Hola, una pregunta sencilla. ¿Cuántos de estos has desechado en tu vida? ¿Y cuántas de estas desecharías con la misma facilidad? Porque vivimos en una cultura del desecho. Es increíble la facilidad con la que cambiamos teléfonos, por ejemplo, hoy en día. ¿Querrías que del mismo modo desecharan tu corazón? Hombre, yo entiendo que la verdad es que no. Vamos a hablar ahora del amor. Y claro, es algo muchísimo más valioso que el enamoramiento. ¿Qué es? No es fácil definirlo, pero sí te puedo hablar de una serie de notas características que podemos encontrar en una relación amorosa, cuando hay amor. No se apega a lo sensible, no se apega a lo carnal. No son solo emociones, pasa por encima de aquello, porque las emociones son muy variables. Muchas veces el enamoramiento se basa en los sentimientos, que son tan cambiantes. Muchas veces con el clima nada más podemos cambiar de sentimientos, podemos cambiar nuestro estado anímico. El amor, en cambio, pasa por encima del tiempo. Siempre, digamos que se define con un para siempre. Es muy típico del amor, un para siempre. O pasa por encima de las dificultades. No se atora, procura resolverlas. De hecho, las va resolviendo. Busca la donación. Cosa que no es fácil. Donar el propio yo. Darse a la otra persona. Por eso, digamos, es tan gratificante. Porque la otra persona se da también por entero. Bien, podríamos abundar. Una característica típica también del amor es el sacrificio. Yo lo veo en el caso de las mamás, que se dan al bebé. Y por cariño al bebé son capaces de sacrificarse y mucho. Dolores, mal dormir, etcétera, etcétera. Ese sacrificio tiene muchísimas manifestaciones. Pero una cosa muy característica es que no es como una veleta. La veleta va movida por el viento de un lado para otro. Implica fidelidad. En fin, ya iré más orgánicamente sobre los detalles o las características del amor. Me interesaba resaltar que los seres humanos fuimos creados para el amor. Así lo dice el Papa Benedicto en un texto muy interesante que te pongo en la pantalla. El ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y Dios mismo es amor. Por eso, la vocación al amor es lo que hace que el hombre sea la auténtica imagen de Dios. Es semejante a Dios en la medida en que ama de forma auténtica y verdadera. En fin, que se me hace impresionante, ¿no? De lo más grande que tenemos es nuestra imagen y semejanza con Dios. De lo más grande que tenemos es precisamente eso, nuestra vocación, nuestra llamada al amor. Bien, ¿cómo se podría definir el amor? Decía que no es fácil definirlo. Pero algunas notas características. Es ciertamente una emoción profunda, habló de la relación de pareja, una relación profunda que se da cuando hay un conocimiento profundo de la otra persona. Es decir, conociendo sus virtudes y sus defectos. Uno no se queda únicamente en los defectos, que es lo que puede pasar en el enamoramiento. A pesar de que hay defectos y se ven, permanece el sentimiento afectivo por la otra persona. Es un sentimiento incondicional. Uno se va a dar, no le pone límites a la entrega, no le pone condiciones. Se da en el amor una entrega total. Más ordenadamente, podemos hablar de una serie de dimensiones en el amor. Las dimensiones que encontramos son, en primer lugar, una que podríamos llamar biológica. Que es en base a sensaciones corpóreas. La química cerebral, de la que hablaremos más adelante. Es la primera atracción. La atracción que se da a primera vista en el organismo. De manera que, pues, se da también, hay un patrón bastante errático en la persona. En segundo lugar, está la dimensión afectiva. Que está por encima del impulso corporal. Y se pasa de una mera atracción al enamoramiento. Ese enamoramiento es simplemente el deseo de apropiación de aquello bueno que vimos en el otro. Después viene una dimensión personal. Es decir, referente a la persona. El descubrimiento de la otra persona y sus valores nos lleva a entender que esa atracción física es pasajera. O que es muy poco con respecto a lo que descubro de la persona. Descubro valores espirituales. De modo que me involucro emocionalmente, afectivamente, más a fondo. Se entiende que la persona tiene una serie de dimensiones espirituales. Y precisamente por eso el enamoramiento, podríamos decir, es más profundo. Hay un compromiso. Hay una permanencia. Un querer darse para siempre. Y finalmente se encuentra una dimensión trascendente que tiene que ver con esto que decíamos del Papa Benedicto. Somos capaces de comprender que la relación no solo tiene la finalidad de la entrega mutua, sino que también está abierta al ser trascendente, a Dios. Esta dimensión aparece cuando los novios no solo se adquieren entre ellos, sino que se ven como relacionados con Dios mismo. Cuando la pareja no logra superar las primeras dos dimensiones, se quedan ancladas. Se quedan un poco atascadas en sus propias necesidades afectivas, sin lograr ir más allá de los sentimientos. Solo si se da la integración de las cuatro dimensiones, la personal y también la trascendente, Entonces, se desvincula uno, podríamos decir, de lo más corpóreo, de lo más carnal, de manera que se da paso a la fidelidad. No es nada más la apropiación egoísta del otro, ni su explotación afectiva, sino la fidelidad entre las dos personas. La dimensión biológica y la afectiva no conllevan compromiso. Es decir, no hay estabilidad, creo que ya lo dije en varias ocasiones. Bien, la última dimensión, la trascendental, complementa, podríamos decir, a la persona. Todo esto no quiere decir que los sentimientos o el enamoramiento no sean importantes. El enamoramiento tiene su trascendencia. Dicen que de la vista nace el amor. De manera que sí es importante ese primer momento, el enamoramiento, lo que uno siente. Pero el punto es pasar de esa dimensión a una, digamos, más alta. Es como ir subiendo, ¿no? Como ir ascendiendo en escala de valores, en jerarquía, ir profundizando. Te leo otra cita del Papa Benedicto XVI. Decía, el amor engloba la existencia entera en todas sus dimensiones, incluido también el tiempo. No podría ser de otra manera, puesto que su promesa apunta a lo definitivo. Lo que decíamos al principio, ¿no? El amor tiende a la eternidad. Es, podríamos decir, para siempre. Bien, a modo de resumen y como decía más orgánicamente, te voy a enunciar ahora lo que podríamos catalogar como características del amor. En primer lugar, se da la confianza mutua. Existe cariño, existe amor y entonces se confían el uno al otro. Pueden abrir su mente, pueden abrir su corazón. Se pueden presentar tal como son, el uno y el otro. Otra característica es el respeto, que puede perderse en el enamoramiento. Aquí, en este caso, uno valora a la persona por lo que es, y entonces, por encima de todo, la respeta. Otra característica, la comunión. Es una unión más profunda que la del enamoramiento. Es un vínculo que va más allá de lo pasajero. Otra característica es el diálogo. Diálogo que no es nada más, pues, cómo está el clima o quién ganó el fin de semana, sino una comunicación de sentimientos, que es algo imprescindible para conectar con la otra persona. Ya lo decía la cita del Papa Benedicto, el número 5, tiempo. Tiempo para el otro. No es nada más estar con la otra persona, sino dedicarle tiempo de calidad. Otra característica es el crecimiento. El amor verdadero lleva al camino de la superación. Uno busca que la otra persona se supere. Mientras que en el enamoramiento, uno simple y sencillamente se busca a sí mismo. Aquí se busca el enriquecimiento de la otra persona. Por otro lado, la paciencia. Muchas veces, cuando estamos de mal humor, podemos tener un arranque. En el caso del amor, la persona se controla. Aprende a controlarse. Evita la agresión. Número 8. Se da la generosidad. Amar es compartir. Y esto fomenta que se desencadenen pequeños actos de entrega que van creciendo progresivamente. Otra característica es que el amor no espera nada a cambio. Es desinteresado. No exige. No exige. Es una paradoja. Pero en el amor, uno se da. Lo que pasa es que la retribución es que la otra persona también se da. Como decíamos en otro momento, también es permanente. Precisamente porque no está basado en emociones ni en sentimientos, sino que es una cosa estable. Permanece por encima de la edad, por encima de la enfermedad. Bien, pues esto a grandes rasgos acerca del amor. Vamos a tener una serie de tablas comparativas también a continuación acerca del enamoramiento y el amor. Un poco para que veamos por dónde va uno y por dónde va el otro. Te dejo alguna infografía para que la estudies detenidamente que te habla también un poco de lo que es el amor. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente lección. Gracias. 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 Gracias.